Hola compañero senador, hace algunas sesiones que no lo veía. Amigo senador, pues ya ve, a veces no me es posible asistir a la cámara alta por motivos personales. Para nuestro líder en la bancada panista, dijo que hoy no podíamos faltar aquí a los cabos. Claro que no podía faltar compañero senador, ya ve que tenemos que analizar la agenda legislativa de nuestro partido blanqueazul. Ya ve que los trabajos empiezan el domingo primero de febrero. Pues habrá que empezarla temprano, hacer un receso para ver el Super Bowl y luego le seguimos con los trabajos. Pues sí, bueno, vamos a registrarnos. Hola, buenos días. Bienvenidos al Hotel Pueblo Bonito Pacifica and Spa, su refugio vacacional solo para adultos. Soy Claudia, ¿tienen reservación? Fíjense que sí, señorita. Precisamente somos los senadores del pan que venimos a la plenaria legislativa panista. ¡Oh! ¡Qué honor tener a unos personajes tan importantes en nuestro hotel! Ojalá su estancia sea de su agrado. Les comento que las habitaciones tienen jacuzzi. ¡Oh, jacuzzi! ¡Con lo bien que se siente! También contamos con un campo de golf con medidas internacionales. ¡Perfecto! ¡Qué bueno que me traje mis palos de golf! Lo malo es que no traigo cadis. No se preocupe, senador. Contamos con un extenso surtido de cadis para cada necesidad. ¡Oiga, señorita! ¿Y también dan masajitos? ¡Claro que sí, senador! También tenemos un grupo de hermosas y esculturales masajistas. ¿Y qué tipo de masajes tienen? El que el cliente pida. ¡Perfecto! Les informo que nuestro hotel Pueblo Bonito Pacifica & Spa también cuenta con salón de belleza y spa con servicio completo. ¡Magnífico! Además de piscinas frente a la playa, cinco restaurantes de lujo, playa privada y un área de relajación. ¡Perfecto! ¡Es lo que necesitamos! Bueno, aquí tienen sus llaves electrónicas. Les deseo unas placenteras vacaciones. ¡Momento, señorita! ¡Nosotros no venimos de vacaciones! ¡Claro que no! ¡Entonces! ¡Venimos a trabajar! Recuerden que somos padres de la patria y vamos a analizar la agenda legislativa porque tenemos que ver con los intereses de nuestros gobernados.